El diputado local por el distrito 18 con sede en el municipio de Tlalne Pantlatanes Sánchez Ángeles, presidente de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, dijo que el gobierno de Raciel Pérez Cruz va muy bien desde la iniciativa de tener comunicación con la ciudadanía. En otro orden de ideas, aseguró que Fernando Valente, auditor del OSAM, quien lleva ya nueve años en el cargo, debe ser removido, ya que considera que no ha realizado sus funciones correctamente, indicando que ha sido omiso y parcial en sus determinaciones, por lo que ha abonado en la necesidad de reestructurar al OSAM. Escuchemos al congresista local. Resalto varios temas. El primero es esta visión de gobierno que tiene Raciel. Me parece importante distinguir la gente. En ese contexto creo que tener cerca a la gente, dar un mensaje de frente y además acentuar que bueno, hay cosas que en estos primeros 100 días han sido difícil avanzar, pero que hay toda la voluntad y la disposición y además el trabajo para hacerlo. Por eso me parece importante. También darle un nuevo contexto, un nuevo vestimiento a este tipo de eventos, sin tanto protocolo, más bien con una participación importante de la gente. Fue un proceso en el que participaron más de 30 mil ciudadanos. Es más, en una vez hasta me estoy quedando corto. Y el que vengan a acompañar a sus compases que eligieron me parece algo importante. Yo creo que así tiene que ser. El ejercicio democrático debe tener como un valor sustantivo la participación de la gente. Y en ese contexto veo bien. Veo sereno, pero con mucha firmeza Raciel. Y eso también nos da tranquilidad, pero además nos da la certeza de que vamos bien. Yo creo que van 100 primeros días que se ha avanzado. Bueno, el hecho que refirió ayer el comandante este que cachan y que hoy ya esté fuera, me parece que también es un buen mensaje. Yo creo que en lo general observo un saldo positivo estos primeros 100 días. Yo lo veo más positivo como él. Entiendo que él tiene la responsabilidad. Creo que en respuesta a eso nuestro trabajo será, desde el Congreso local, seguir apoyando en todo lo que ayude a los procesos de los municipios. Lo hemos dicho más de una ocasión. La visión de la legislatura en este momento es municipal y lo vamos a seguir haciendo así. Entonces, lo veo bien, veo muy bien. La cuenta pública ya la hemos concluido de revisar con los elementos que parcialmente el auditor nos entregó. Yo he venido a abonar al dictamen, la necesidad de reestructurar al OSFES. Pues imagínate el órgano de fiscalización del Estado de México. Pues es el instrumento que nos permite saber cómo se gastó el dinero, pues es muy importante. Ese órgano depende de la legislatura y el auditor que esté. Tiene que prevalecer la transparencia y dotarnos de la información necesaria. El actual auditor, yo he sostenido que no lo ha hecho correctamente. Ha trabajado de manera parcial, ha sido omiso. Y en ese contexto yo he solicitado que se planteen el dictamen la necesidad de reestructurar al OSFES. Y en eso estamos, vamos, ahorita estamos en un receso. Vamos a regresar a instalar la mesa el 24 de abril, miércoles 24 de abril, para ver si ya estamos en condiciones de dictaminar. ¿Cómo se llama este auditor? Fernando Valente. ¿Cuánto tiempo lleva en el cargo? Me parece que ya va a cumplir nueve años. Creo además que se debe entender el nuevo tiempo que se vive en la legislatura. Hay una correlación distinta. Somos 36 diputados de 75 y tenemos que ir marcando una pauta que vaya acorde a los principios del proyecto que representamos. Y creo que fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas, pues claro que también evidencia un ataque frontal contra la corrupción y contra la impunidad. Entonces, sobre eso vamos y lo vamos marcando tiempos también. Porque no es tan fácil llegar a reparar un régimen que se ha consolidado durante muchos años. Y no estamos en ese proceso.